Está llorando, es muy malo, pero vamos a subir algo La Peppa Pig está drogada, ¿eh? La Peppa Pig está drogada, ¿eh? La Peppa Pig La Peppa Pig Está llorando Está llorando, está llorando, estamos bien para ir Está llorando, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿No estamos? Estamos probando Señor Burns Mr. Burns A 7A Es como un boulder En el principio Y es un poco más pumpy El crux Es en el principio Tenemos que llegar a este Un buen hold Con este hold Decent Está bien Pero hay que Hacer 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 ¡Suscríbete!